Tutti y miei mondi. Todos mis mundos. All my worlds. Siempre he sido buscadora, cambiante, camaleónica. Nunca me he quedado con información y conceptos dados. Siempre he ido por más, conseguir o crear mi propia verdad. Explorar distintos mundos ha sido una constante en mi vida. Desde el mundo de la actuación hasta la música. Desde el coleccionismo de arte hasta el emprendimiento social. Desde descubrir nuevos diseñadores de moda hasta escribir poemas. Desde ser madre hasta enseñar a través de las artes. Desde practicar yoga hasta el activismo y la búsqueda de la sanación. Estos son todos mis mundos. Reflejo de mis inquietudes, experiencias y pasiones. Sigue mis redes y canal de YouTube para que recorramos mis mundos de la mano.